Hola, ¿qué tal? Laiana y Armando y a todo el auditorio de las noticias les salió con muchísimo gusto, efectivamente lista con el reporte del tiempo para que conozca cómo se estará registrando la temperatura en las próximas horas para nuestra frontera Ciudad Juárez. La temperatura máxima alcanzará 22 grados, se mantendrá el cielo despejado y se pronostica que descienda al valor de 5, esto ya durante la noche. Por otra parte, en Ojinaga, de igual forma día soleado, temperatura templada durante el día 26 grados, es el pronóstico máximo con valor mínimo de 6. Ahora bien, para Madera, 15, temperatura máxima con mínimo valor de 3 grados y cielo despejado. En la parte del centro, por la Cuauhtémoc, 21 es el pronóstico máximo en este inicio de semana, habrá ligera presencia de nubosidad y estará descendiendo el termómetro a 2 grados. Para Acril, temperatura máxima de 15, con mínima de 3 y presencia de nubosidad. Ahora bien, en Hidalgo del Parral, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima en 27, templada agradable durante el día, sin embargo, ya durante la noche, no tanto, descendiendo al valor de 6 grados. Para Jiménez, día soleado, el valor máximo en 28, con mínima de 4 grados. Ahora bien, ¿qué sucede en el resto de la República Mexicana? En zonas como la Sultana del Norte, Monterrey, la temperatura máxima hoy, inicio de semana, estará agradable, 27 grados. Es el pronóstico máximo, se mantendrá el cielo despejado y se pronostica que descienda al valor de 11, lo cual también es una noche agradable. Por otra parte, en la Ciudad de México, 22, el valor máximo para este inicio de semana. De igual forma, cielo despejado, sin embargo, una noche fresca, descendiendo al valor de 5. Más atrás, Sinaloa, 25 grados Celsius como valor máximo, con valor mínimo de 16. Y cielo despejado, para Guadalajara, misma condición de cielo despejado por completo, temperatura agradable, 27, como máxima y mínima de 9 grados. Para Cancún, 28, el termómetro alcanzará como valor máximo en este día de lunes, mínima temperatura de 22 y se pronostica una ligera precipitación. Así las condiciones hasta el momento para que esté bien informado. Yo me despido, mi nombre es Vianney Compran, que tenga un excelente inicio de semana.